Está con nosotros Hernán Charosky. Hernán estuvo en la organización del primer debate presidencial que hubo en 2015. Porque vos me dirás, ¿divorcio hubo siempre? No, empezó en el 87. Y la obligatoriedad del debate presidencial también tiene unos pocos años, no es que existió siempre. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vos también estás con la voz. Estoy... Estás para debate. Casi que estuve al borde de quedar afuera. Mirá, yo hago tiempo y digo cualquier cosa y vos tomás agua. Ahí va, ahí va. Yo soy experto en hacer tiempo para que la gente se... Ahí va, ahí va, ahí creo que estoy más o menos bien. Mueve la aguja, vamos, gradualismo shock, shock. ¿Mueve la aguja en la gente el debate? Puede, puede mover la aguja, no quiere decir que necesariamente la mueva. O sea, pueden pasar cosas inesperadas, puede haber reacciones que no son las que le sirven a un candidato o al contrario, golpes que se dan en un momento, cosas que pasan y mueven la aguja en el momento pero después no se reflejan en las elecciones. Está la oportunidad, después cómo la usa acá. En ese ejemplo de la historia, se enfrentaban tal y tal, la tendencia iba para fulano y se lo dio vuelta porque se equivocó, porque le ganó. Ahí, eso es lindo. En la mitología de los debates, el más clásico es el primero televisado entre Kennedy y Nixon en donde dice el mito, no está totalmente fundamentado biográficamente. Y en blanco y negro con las camisas. En blanco y negro y simultáneamente en radio y en TV. Y entonces, lo que se dice, parte del mito es, el debate televisivo lo ganó Kennedy, el debate radial lo ganó Nixon. El debate televisivo lo ganó Kennedy por la presencia, porque no transpiraba, porque Nixon tenía un problema, digamos, de transpiración excesiva, de cierta inseguridad en lo físico. Y en la radio, sin embargo, argumentalmente dicen, fue mucho más convincente. Ese es parte del mito. Otro muy famoso de los debates de Estados Unidos es el debate entre Carter y Reagan, donde Reagan establece claramente su dominio psicológico, de personalidad, como actor que era, sobre Carter. Y eso forza las cosas. En 2008, durante la crisis financiera, McCain hace una jugada bastante audaz de amenazar con suspender su campaña y el debate por la gravedad de la situación económica. Y enseguida ve que la reacción de absolutamente todos los medios de comunicación de Estados Unidos, desde el New York Times hasta la Gaceta del pueblito más chiquito, repudiando absolutamente en todo el arco político y vuelve para atrás en eso. Y en 2015 les parece que movió la uva. A mí me parece que hubo dos sucesos de ese debate. Uno es cuando Macri le dice en qué te han convertido, Daniel. Me parece que eso, en términos de la discusión, lo deja muy mal parado. Y otro es el final, cuando el beso entre él y Juliana Aguadas, un beso primoroso, un beso empático. En cambio, el saludo de Daniel Cidoli con Rabolí es demostrativo de lo que era esa relación. Un saludo frío, distante. Me parece que eso muestra algo. Después sí, cambió un 2% o un 19%. Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo el primer debate argentino que vi que era el de Sadi con Caputo. Las nubes de Úbeda, hermoso. Las nubes de la cháchara. Sadi hablando de cháchara y de las nubes de Úbeda, digamos. Era muy difícil de entender de qué estaba hablando, ¿no? El debate por el Vígles. Y el momento ese familiar que decían que generó esa situación fue algo que habíamos coordinado muy fuertemente con las dos campañas, digamos. Las dos campañas tenían muy claro que eso iba a ocurrir porque parte un poco del sueño que teníamos los que habíamos organizado el debate era ese final que está en el debate norteamericano en donde suben las familias, saludan a su familiar, pero después se saludan entre ellos y hay como una foto de familia de los dos candidatos y las dos familias juntas. Y eso nos parecía como una imagen de civilidad súper fuerte. ¿Y a esta hora o la adaptación argentina fracasó? No sé en este debate que vamos a tener ahora que organiza la Cámara si eso va a ocurrir o no. Creo que no ocurrió en el 2019. ¿Crees que está bien que exista la instancia de o los minutos libres o el contrapunto de que los candidatos... Digamos, porque hay un estilo de debate que quizás es más la exposición de cada uno y hay otro que permite más el espadeo entre ellos. ¿Cuál crees que, por supuesto hay que fijar las reglas para eso, pero cuál crees que es el mejor y qué pudieron hacer en 2015 en esa negociación? Porque no había ley cuando lo hicieron ustedes. Yo creo que lo mejor es ir tendiendo al intercambio para un intercambio ordenado. O sea, cuando es solamente exposición, por supuesto, que genera aburrimiento y genera poco riesgo para los candidatos y el riesgo es parte de la idea democrática. El riesgo es mirar a tu líder cómo reacciona en el momento. Entonces, está bueno que ese intercambio, pero ese intercambio tiene que tener alguna pauta, no puede ser completamente libre. Y lo interesante del proceso de 2015 y que la Cámara lo mantuvo una vez que ya la ley lo volvió obligatorio, es un proceso de diálogo con los candidatos y con la sociedad civil para ir construyendo el debate. Y me parece que del 2019 a este debate, la Cámara hizo crecer mucho el debate en términos de complejidad, de sofisticación y tienen algunas reglas nuevas que favorecen los intercambios. Antes estaban solamente los cruces de las preguntas, que eso lo habíamos hecho en 2015. Ahora tienen un botón rojo para pedir una réplica al final de la exposición. Hicieron más televisivo, más show. Más show, pero también más conversacional. Para que haya más riesgos, si no es muy compartimentado, segmentado, y cada uno, vos los ves que miran a Cámara y en realidad están con los ojitos repitiendo un guión y no hay una conexión real con lo que está pasando. Pero es una negociación política. Lo interesante de eso es que es una negociación con los actores. ¿Tienen medido el tipo de público que sigue esta clase de debates? Y a eso trato lo siguiente. Viendo un poco las particularidades del electorado que hemos visto que siga Javier Milei, ¿cómo se llega también a ese sector con este tipo de formatos? Yo creo que esa es una novedad. O sea, en esta cuestión de la apelación a los segmentos más juveniles, vamos a ver qué es lo que pasa. Algunas cosas que se saben es que es transversal en Argentina y en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, es más visto que el Super Bowl. En Argentina, el debate del 2015 fue más visto que varias de las finales en las que participó Argentina. O sea, eso te hace que sea transversal. Pero además, en 2015 ya empezó una cosa de dos pantallas de uso de redes sociales, lo cual te hace pensar que la inclusión de los segmentos más jóvenes no va a ser muy difícil. Bien. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Gracias y perdón por la voz. Bueno, entonces el tema del debate con vos, que es dar voz, mostrar voces, lo pudiste hacer. Gracias. Llegué. Llegó. Vamos a hacer una tanda.